...que tú tengas una impresión a la persona. Yo puedo asegurarte, te voy a ser una persona honesta, te va a mencionar siempre lo que siente, lo que piensa, lo que desea y lo que quiere en la vida. Siempre voy a tratar de decirle directamente lo que yo deseo. Me parece que la pregunta va más, ¿por cómo usted se cree que se le dice con la persona tan alta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Haga y tolerar la llamada a estafa maestra. Además, siete presuntos encuestradores ajusticiados en Puebla. Los detalles a las diez y media, derechos. Gracias por continuar en la última de enamorados. Gustavo, te veo molesto. No te veo seguro de tomar una decisión en este momento. Aquí tampoco, María. Creo que esto se está alargando, se está extendiendo. Porque hay muchas cosas que todavía ustedes deben decirse. Así que, el día de mañana, en el programa, podemos dar una resolución para que seamos tranquilos. Y bueno, creo que es momento también de saber quién es el señor de Namoroso. Ustedes votaron, señores, en la cita. Gracias. Y con un 71%, quien se convierte en amoroso, quien quiere. Amoroso, quiero enamorarme de ti. No quiero, sin volver a pensar. Este domingo, cambia la regla de juego. Es una competencia muy fuerte. No quiero, sin volver a pensar. No quiero, sin volver a decir que es el señor de Namoroso. No sé cómo es mi mismo hermano. No quiero, sin volver a pensar. No quiero, sin volver a pensar. No quiero, sin volver a pensar. No quiero, sin Hashtag. No quiero. No quiero. Gracias.